Escuela Superior de Informática Un día en la Facultad de Ingeniería Informática de Ciudad Real puede estar compuesta por muchas emociones. Risas Compañerismo Aprendizaje Reuniones Exposiciones Curiosidades Aburrimiento Descansos Conversaciones Innovaciones Tecnología La diversidad de todas estas cosas abunda ya donde vayas. Porque esto es lo nuestro. Esto es la ESI. Universidad de Castilla-La Mancha ¡Gracias!